que ellos trabajen que sea usted quien sea pero Dios va a establecer una iglesia en ese lugar y le dijo tú vas a pastorear acá y hermano Miguel que se quede pastoreando la otra obra los dos pueden pastorear gloria al Señor pero surgieron situaciones en la otra iglesia gloria al Señor porque entró el cero entró la contienda en el otro lugar donde pensaban que nosotros teníamos preferencia para aquí y que nos estábamos descuidando con la otra obra y comenzaron a levantar un complot en contra de nosotros los líderes de allá nos fueron acusados ante el concilio de que nosotros estábamos desatendiendo la iglesia de Belgen que nosotros no estábamos capacitados para pastorear porque teníamos más tiempo acá que allá cuando era todo lo contrario y llegó el momento a mí que fue tan fuerte la lucha la batalla hermano que llegó el momento que mi esposo dijo hasta aquí no más y entregó la obra obra que lloré que sufrí porque yo sabía que aquel lugar yo lo había puesto en nuestras manos entonces entendí porque iba a perder uno de los embriones pero yo sigo trabajando sigo respaldando a Leila en este lugar cuando vino el hermano un joven sanado de cáncer que ministró aquí gloria sea el señor el hermano Núñez Cuevas fue uno de los primeros que predicaron aquí aparte de Miguel Brullón pero cuando ese hermano ministró y predicó en este lugar él en ese escrito le dio afuera él le dijo pastora yo a ir aquí le pastoreando yo no, no porque aquí está la gente mi hija está plegando con la juventud este de joven solamente y él dijo no Dios a usted aquí la va a instalar de pastora y en un marzo le va a entregar su templo no me dio fecha de año no solamente le dijo antes